Para ustedes, Paloma Sol Cabrón Amigo Héctor Chacón, saludos amigazo Mari Martínez, saluditos Sábado de descanso Sábado de nuevo parranda Pues aquí estoy descansando A ver sus alas Para el dueño de su amor Que bonita canta Que bonita canta Los gilberos se han Sari García, saluditos Mari Martínez, saluditos Pero más bonito canta Esme Uribe, saluditos Estoy escuchando puras para borrachos Hoy es mi día de descanso No parranda Pues aquí me las tomo en la casa Amigo José Llamas, saluditos Amigazo Benita Galarza, saludos A ver sus alas Para el dueño de su amor Que bonita canta Los gilberos en la sierra Pero más bonito canta Berta Gómez, saludos Berta Gómez, saluditos M de Barrón, reyes Saluditos, saluditos Como así Me cambian el nombre Cada rato Ya no los hay en el modo Por más que busco en el modo Ya hay en el modo Oído más Las puras viejitas Pero bonitas Lisset Mesa, saluditos Saludos, saludos Saludos M de Barrón, saluditos M de Barrón, saluditos ¿Verdad que sí? Dos desayunos Al lado amargo Salgo rotador Y me ha dejado Por tan maldito proceder Voy a pegarla en el timón Y no tenerle compasión Y si te la ayudamos Es una burra Te las encargo Por favor Hoy no más Una canción bonita Para borracho Ahora estoy tomando gusto Porque estoy en mi casa En mi descanso Sábado Amenazo con ponerme borracho El día de hoy Arturo Aguirre Saluditos Amigazo Porque te adoro Sabes Que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Asura, asura Pa' todos los días Pa' todos los años Tu piel, asura Chantita mía Tus dos engaños Saluditos Doña Marita No, no Doña Marita Saluditos Saludos Saludos Saluditos Doña Marita Gracias por el saludo Tengo una novia muy bonita Aquí dentro del pecho Que el gusto no me cabe Voy a decirles cómo es ella Porque estoy bien seguro Saludos amigo Richard Rosario Gutiérrez Saluditos Hasta Maryland Saluditos Daniel Quintero Saludos Aunque no se peine Es encantadora La muchacha Si no se peina Pues ya qué Su risa tan llena Y su voz dulcita Y unos lunares En su boquita Cuantos quisieran Cuantos quisieran Probarlo al miel Probarlo al miel De su boquita Ahora sí Ya tengo mi jajal Ya tengo mi jajal Para poder sembrar Ahora sí No se podrán pegar Tus tíos Ni tus hermanos Mucho menos Tus papás Casi ponchito Casi ponchito Ahora sí Con mis vaquitas Pa' ordeñar Ahora sí Tengo mi cuaco Y mi jajal Ahora sí Vete rey Reyes ¿Dónde amas? Vete 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 Me confundí Ya En lugar de decir Vete Dije Vete 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 Pero bonitas Estas Las vamos a llamar Las viejitas Del sábado Las viejitas Del sábado Las viejitas Del sábado Con ponchito Saludos a Nia Quintero Desde arriba, Río Bravo, Tamaulipas Eso, puro Río Bravo Tamaulipas, eso Cada vez que voy para México, ahí paso siempre Pinche Ponchito Saludos, Betty, saludito Betty, ya como andas Bien enfiestada, no te acuerdas acá de los domingos Con Ponchito Bueno, hoy no es domingo, hoy se llama Las viejitas de los sábados Puras viejitas De los sábados J.C.Pérez Saluditos, amigazo Ahora estamos poniendo puras viejitas de los sábados Las viejitas de Ponchito No digo de los sábados Me van a dar un Sartenazo acá por atrás Hasta los cimientos del rancho Se están golpeando En tiempos de agua Por todas partes Hay mil goteras Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos ¿A dónde te vayas, Betty? ¿Cómo te vas ahí? Si aquí eres la fan número uno de Ponchito Díaz María Lumbrera Saluditos, saluditos Adalberto de la Torre Saludos Aquí estamos Puras viejitas de los sábados Las viejitas de los sábados Puras canciones viejitas No piensan otra cosa Se llaman las viejitas de Ponchito Pura canción viejita Las viejitas de Ponchito Así mero, este así mero Las viejitas de Ponchito Fidel Zamarrón Saluditos, amigo Fidel Zamarrón Los sábados va a ser Las viejitas de Ponchito Y los domingos Los domingos con Ponchito Solo, muy solo Llorando y triste Mi corazón Hasta los cimientos del rancho Se están fuerteando En tiempos de aguas Por todas partes Hay mil goteras Solo, mi Cristo Ven, que muy triste Sigue esperando A ver si vuelves Si acaso vuelves Antes que muera No, pues que chulada Que chulada Las viejitas con Ponchito Puras viejitas con Ponchito A ver Otras de las viejitas con Ponchito Hoy nomás Hoy nomás no compro amores Pa' que quiero Las viejitas con Ponchito No, Anita No, Anita Hoy es las viejitas con Ponchito Mañana y los domingos Con Ponchito Chepo José Luis Guevara Hoy estamos en las viejitas con Ponchito Puras canciones viejitas Y aunque fuera un perrito No más cabe encontrar a las flores Hoy nomás Que chulada Mejor Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo deseaba o de ser Porque fuiste mala o mala Nunca más pensé en tu querer Tú te vendes Y yo no compro Un cariño comprado Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en aquel No se vayan, no se vayan No se vayan Aquí estamos los sábados Las viejitas con Ponchito Hoy pura viejita Pura viejita Amigo Temo Otobar Saluditos El novillo despuntado Ahorita vamos a buscar El novillo despuntado Amigo de Alberto De la Torre El vato gacho De las viejitas Las viejitas con Ponchito Se me quedaron las invitaciones Cuatro invitaciones Tenía Cuatro invitaciones Cuatro invitaciones Las viejitas con Ponchito Los sábados Ahí va Otra viejita Pero bonita Viejita Pero chul Y bonita El vato gacho Vamos a poner el vato gacho Vamos a poner el novillo despuntado A ver cómo A ver dónde la ponemos Mantener Ay 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 Excuse me Para mi amigo Lucio Que habla inglés Excuse me amigo Lucio Arriba buena vista amigo Temo Tobar Saluditos Y puros cerros blancos Eso Ahorita vamos a buscar Una de Juan Acuña Esas canciones Son muy prohibidas amigo Pero ahorita vamos a buscar una Estamos en las viejitas Con Ponchito Los sábados Amigo José Zúñiga Quintero No lees Es todo el dinero Tampoco es todo el amor Ay 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 Nunca les digas te quiero Si quieres vivir mejor Ay pobrecito del cuerpo Que de andorón Se llevó a llegar Que amargo Fue el desengaño Que la escriba No le dio No no pues que chulada Que andan haciendo Con las viejitas De Ponchito No se andan metiendo Con las viejitas Hoy nomás Las viejitas De Ponchito Chulada De canciones Marisa Castillo Saluditos Aquí estamos Aquí estamos en las viejitas Con Ponchito Saluditos Esther Gómez Saluditos Araceli Reyes Saludos Puras viejitas Puras viejitas con Ponchito Música 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 Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias Y amor Música Acerca tu pecho Al mío Y abrázame Que hace frío Y así Seré más Feliz Lorena Zamarrón Castillo Saluditos Hoy estamos Hoy estamos Con las viejitas De Ponchito Pura viejita Puras viejitas Hoy las nuevas Otro día Salud 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 Prima Lupita Música Pura viejita Nacido para mí. Se que titilla. Primo. Saluditos. Esther Gómez. Elías Borrego. Saluditos, amigas. Elías Borrego. Hoy estamos aquí en las viejitas con Ponchito. Hoy no es domingo, pero estamos en las viejitas con Ponchito. Saluditos, Luis. Juan Luis Medrano. Saluditos, primo. Saluditos, primo. Saluditos, Leónel y Gaitán. Saluditos, primo. Saluditos, aquí estamos escuchando puras viejitas, puras viejitas. Dicen que las viejitas son más buenas. No sé si será cierto, pero eso dice. Como dijo, como dijo Kiko. Debe serlo. Ahí van las viejitas, pero bonitas. Las viejitas de los sábados. Puras viejitas con Ponchito. Saluditos, Martín García. Hoy estamos aquí en las viejitas con Ponchito. Puras viejitas. Saluditos, Lorena. Hoy, Lorena. Lorena. San Marrón Castillo. Lorena, San Marrón Castillo. Saludos. Saludos para el primo Leónel Gaitán. Eso, de parte de Juan Díaz. Saluditos, Martín García. Saluditos, Martín García. wound. acles. Madres. Qué bonita chaparrita para el hijo de mi madre. Madre. Mares. Y el que no lo quiera creer que vayáis Vuelvan las tardes Viejitos pero bonitos Vendremos Corimaca Vendremos la becerra Vendremos mi vida menos la tierra Ya ha sido volado Que pelados Que peladitos estos que no se despiden bien Venga Ahí viene otra viejita No sé por qué pero me gustan mucho las viejitas Viejitas pero bonitas Así es Ester Ester Gómez Calmao, calmao Eso ya salió Amén Música Prima Evangelina Ramírez, saluditos prima, saluditos Elia Guerra, saluditos, arriba la pichichagua, saludos Hoy estamos aquí, las viejitas con Ponchito, puras viejitas De las que le gustan a Ponchito, puras viejitas Las viejitas son las buenas Vamos a ponerla más o menos O creo que ya la puse, pero ahí se va No, porque me gusta mucho No, porque me gusta mucho No, ya tú no estás viejita, tú no estás joven todavía Las viejitas de Ponchito Que calor, que calor, que calor Toñez Medina, saluditos Hoy estamos en las viejitas de Ponchito, pura canción viejita Las viejitas son las que me gustan Como dijo el chavo bueno también Saludos para elia Guerra de parte de Betty Reyes Quangточito, pura canción viejita, es fácil ¿Cuántas nostalgías durmiendo en el resbalo? Saluditos amigo Temo Tobar, sabiendo quién era yo en las viejitas de Ponchito, en las viejitas de Ponchito sí complacemos la raza, algunas veces, Alejandra Córdoba, saluditos güera. Saluditos amigos, aquí estamos en las viejitas de Ponchito, pura canción viejita. Saluditos amigos, aquí estamos en las viejitas de Ponchito, pura canción viejita. La gloria, como una estrella, jugás Esperame Déjame llorar Esperame Espérame Por ti Déjame llorar Esperame Déjame llorar Por ti Déjame llorar Ahorita vamos a poner los altos de Houston No digo los altos de China Homero, Velázquez Ahorita ponemos una Y eso que peda llevo dos cervezas Ahorita vamos a poner Sabiendo quien era yo para mi amigazo Que está pidiéndola Sabiendo quien era yo, Octavo Tobar Saluditos amigo, Octavo Tobar No es con los cachorros, pero Está con ganas Ahí va Con los cachorritos Ah caray Bueno te voy a dar dos por una De ahí sigue sabiendo Quien era yo Déjenme ver al perro a ver que quiere Voy a ver a Taz A ver que quiere, me está llamando Chau Le doy a Ramírez de la Tinaja Recuerdo que ya no era Hoy no llegó el cartero Con un alto de cartas A mi selección Todas eran cerradas Ninguna había leído Ya regresaste todos ¡Qué triste distinción! De toda esa luna Venía a mi dirigida Y ella me decía Ya no me escriba el mar Ya no pierdas tu tiempo Ya estoy comprometida Y de alta detenida Yo me voy a casar Y eso es para que lo vayas ¡Tres! Saludos amigo Estavo Tobar Ahí lo vas sabiendo quién era Yo después de esta En las viejitas de Ponchito Ahí viene uno de los altos También saluditos ¿Qué dice Betty? ¿Cuatro veces qué? ¿O qué? O a veces Yo pensé que cuatro meses Berta Gutiérrez Saluditos Hoy estamos aquí Los sábados En las viejitas de Ponchito Puras canciones viejitas Viejitas pero bonitas Heriberto García Saludos amigo Bienvenido a las viejitas de Ponchito Puras canciones viejitas Amigos de nuevo Amigo Manuel Mireles Saluditos Julio Cortés Saluditos Julio Cortés Sabores del Norte Saludos Manuel Mireles Ahorita vamos a poner Ahorita vamos a poner La composición de las mías Amigos Manuel Mireles Ferrando Torres Saluditos Bienvenido a las viejitas de Ponchito Puras viejitas Puras canciones viejitas Ahí está Sabiendo quien era yo Amigo Otavo Saluditos Quiero Dios De virtud Bonita Yanet Saludos Ya te estaba poniendo Falta otra vez Como que ando medio entrado Porque el sombrero ni me lo acomodo bien Y lo traes de lado Yo no cometí el error Tus solas de ti Votras Sabiendo quien eres yo Aceptaste ser Mi amante Víctor Maldonado Saluditos Hasta parece que voy cruzando el puente Allí del tanque De arroyo el tanque Amigo Manuel Mireles María Flores Saluditos Bienvenida A las viejitas de Ponchito Puras canciones viejitas Profesos de Tamaulipas ¿Dónde van tocando hoy amigos? Profesos San Lucita Saluditos San Lucita Esta vida En la bendita Te echaste a pedir En el día De mi quisiste adueñar Escogiste mal Momento Morales, nos hablan también los borrachos ¡Súbase! Hoy te alejaría de mí Porque estoy contrometido Viejitas pero bonitas Las viejitas de Ponchito Se me están tocando un trago de cabrito La que se quita la tierra Y la que se da la vida Con el transcurso del día Mi amor les brinda un suspiro Y ahora andas a asustado Con los hombres de Ponchito Se me están tocando un trago de cabrito Que estoy en arrepentido Y yo te ofrezco el tiempo De mi crisis y de mi arte Escogiste mal momento No, no, que chulada Que chulada de viejitas Las viejitas son las bonitas Las viejas son las Digo, las viejitas son las buenas Saluditos, saluditos A mi fan número uno Después de Betty Y el ángel de Buenavista Saluditos, saluditos Vamos a poner una Una viejita Las viejitas Son las buenas Ya no encuentro viejitas Que onda Viejitas, viejitas Vamos a poner una Por lo pronto vamos a poner esta Mientras que encuentro una viejita Ya no hay viejitas En este mundo Las tuyas ¿Cuáles son? Las más buenas Es de guerra Vamos a poner una viejita Vamos a poner una viejita Como siempre Saluditos, saluditos Aquí estamos Aquí estamos En las viejitas de Ponchito Como dijo Así es, amigo Temo Como decía el chavo Y don El profesor Hay viejitas Hay viejitas Saluditos 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 Inocencio Ortiz Saluditos Bienvenidos a las viejitas De Ponchito Hablo de canciones Menores Amenores A escondidas A escondidas A escondidas Como un cobarde A escondidas A la tarde Mi alma Mi alma Viverá Mi cuerpo Arre A escondidas A la tarde Te siento Piel de ángel Piel de ángel Las viejitas De Ponchito Todos los sábados Las viejitas De Ponchito Ahí les va una buena Ahí les va una viejita Una canción Son no sean mal pensadas Son me chingas Ahí les va una viejita Pueblo que me vio nacer Dice aquí A ver Hoy no más Las viejitas De Ponchito Pueblo que me vio nacer Rafael Barrón Saluditos Saluditos Algo de los traileros Ahorita buscamos Algo de los traileros A mirar El tabo Aquí estamos En las viejitas De Ponchito Saludos DJ Romy Saluditos Hasta las palmas Buenavista Que por las noches Se bañará Teresa Mariposa Saluditos Restina Castillo Aquí estamos En las viejitas De Ponchito Estoy hablando De canciones No piensen mal Las viejitas De Ponchito Los sábados Ahí aprendí A caminar Hoy no más Puras viejitas Saluditos Siempre conmigo Recuerdos inolvidables Salud Es el primer día de las viejitas de Ponchito Canciones viejitas con Ponchito Pero el programa se llama Las viejitas de Ponchito A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Como te por qué se trata Que chulada Se llama Pueblo que me vio nacer Mariachis pido y canciones Porque la vida se acaba Y a esta tierra querida Le voy a dar serenata Para dejarles mi vida Bajo esa luna de plata Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio ¿Qué pasó? Pero Oh, la canción Que quien se avienta esa viejita Oh, esa viejita se la avientan Los alegres de Michoacán Esa viejita Es que ya ves que uno piensa mal Y lo primero que les digo yo Que no piensen mal Yo sé que piensa mal Ay, vienes que Ponchito Ahí les veo otra viejita Las viejitas de Ponchito Ya, chiquito, ya Ya, chiquito, ya Hoy nomás Las viejitas de Ponchito Puras canciones viejitas Puras canciones para pistear nada más Te llevaste lo mejor Que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Saluditos, amiga Betty Así me gusta que estés siempre al cien Con todo el tiempo al cien Al cien Si has pensado Que he caído en la tristeza Te aseguro Que me voy a levantar Y con solo Sacudirme la cabeza De mi mente Yo te tengo Que borrar Las viejitas de Ponchito ¿A poco ya vas, Betty? Vas para salir No le hagas Tranquila, hombre Qué prisa llevas Porque todo En este mundo Va cambiando Vámonos Para encarar a Texas, Betty Me tendrán que consolar Creo que ya ando borracho Homero ¿Quieres saber quién se avienta esa viejita? Esa viejita también se la avientan Los alegres de Michoacán No me busques Porque muy tarde serán No te vuelvas A cruzar por mi camino Mejor deja Nuestras vidas como están Con el tiempo Con el tiempo Las heridas van sanando Y la mía Sé muy bien Que sanará Gamberito me la aprieto Porque todo En este mundo Va cambiando Saluditos 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 Chaparra De la Pichichagua Saluditos No hombre Que chuladas Las viejitas de Ponchito Puras viejitas Las viejitas de Ponchito Ya Chiquita Hoy nomás Las viejitas de Ponchito Estoy hablando De canciones Saluditos Hermanos Juan Díaz Saluditos Tomane Nos voy a tomar ahorita Un traguito De Cabrito Hoy que estoy descansando Yo para el vino No soy muy así Muy Aunque me den De balazos Les juro Que me la llevo Quiero tenerla En mis brazos Quiero ser Su compañero No le he hecho Nada Las viejitas de Ponchito Dame tus brazos Preciosa Para marcharnos De aquí Dicen que me han de quitar Las veredas Por donde ando Las veredas Las quitarán Pero las queridas Cuando Vente a las viejitas Con Ponchito Luis Campos Las viejitas de Ponchito Vente Puras canciones Viejitas Orale Juan Ahí estamos Apenas un traguito Que me aventé Ya sabes Que yo no soy Así muy Del Del Vinito Está sabroso El cabrito Si me animo Me aviento Al otro Las estrellas Y la luna Pa' que no haya Que dudar Quiero tenerte A mi lado Y poderte Acariciar Dicen que me han de quitar Las veredas Por donde ando Las veredas Quitarán Pero mi cariño Cuando Me de llevar Esa joven Aunque se queden Llorando No, no Qué chula Qué chulas Qué chulas Las viejitas De Ponchito Petrita Suiga ¿Qué? Suiga Villaseñor Saluditos Hoy estamos aquí En las viejitas De Ponchito Puras canciones Viejitas Viejitas Pero bonitas Yo también Me estoy cambiando De nombre Ya Juan Saluditos María Petrita Homero Vásquez ¿Quieres otra De las viejitas? Eso ya salió Ahí salió Allá en aquella región Que se pierde las montañas Hoy nomás Parece buena vista Ahí la va Para que la escuchen Bien Ahí va Pueblo que me vio nacer Se llama Nomás Para acordarme De Buenavista Allá en aquella región Las viejitas De Ponchito Oh si Esa está buena Mira Te la busco Esa es De las viejitas Con rayos De luna llena Y con estrellas Enjuagar Ahí aprendí A caminar Para empezar Saluditos Yvette Díaz Saludos Bacario Gutiérrez Saluditos Bacario Gutiérrez Saludos Llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables Que me grabé desde niño Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien Que la vida Como te porbes Se trata Cholada de canción Viejitas pero bonitas José Luis Saluditos Porque la vida Hacienda Buenavista Aquí estamos amigo Hacienda Buenavista En el nuevo Nuevo programa De las viejitas De Ponchito Puras canciones Viejitas Las viejitas De Ponchito Pidan todas las viejitas Que quieran Aquí se las Se las mando Hablo de canciones Hablo de canciones Bajo esa luna de plata Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien Que la vida Cómo te corta este grano Ay si es cierto Pa' que digo Que no Si Ahora vamos a ver Sale la canción Quiere el amigo El amigo Homero Vázquez A ver Aquí está Pero Aquí está una Pero 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 No sé Cómo se oye Las cuatro mil Vamos a ver A ver Venga Ahí está Va Homero Vázquez A ver si A ver cómo se oye Si no se oye bien La cambiamos por otra Creo que hay otra ahí Ahí está otra viejita buena Hablo de canción Ahí está otra viejita buena No digo Hay otra canción buena Viejita Hoy Hoy nomás Las viejitas de Ponchito Oye nomás Homero Homero Vázquez Las viejitas de Ponchito Tatis Velázquez Saluditos Vente Aquí estoy solo Como dijo Ricardo Cedillo Aquí estoy Como Que perro No puedo salir Estoy escuchando Pueras viejitas Con Ponchito Ay 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 La serca del agua Que está en el patio También Se cayó Ay bonita Y usted quedó Qué chulas son las viejitas Se me está tocando otro cabrito Saludos amigos Juan Manuel y Racheta Bienvenido a las viejitas de Ponchito Puras viejitas Las viejitas de Ponchito son puras canciones no piensen mal Yo soy incapaz de esas cosas Puras canciones viejitas Las viejitas de Ponchito Prima Gina donde andas prima Tenemos un nuevo programa Que se llama Las viejitas de Ponchito Tú que me conoces Tú sabes bien que yo hablo de canciones Prima Recordando los felices días Que juntos pasamos Allá en nuestro lugar Ay no más Las viejitas de Ponchito Y ahí les veo otra viejita buena No sé por qué Pero las viejitas son más buenas Ahí van A ver cómo se oye Ay no más Mamacita Las viejitas de Ponchito Saludos amigos Juan y Racheta Ay no más Palomas que andan volando Saludos amigos Juan y Racheta Saludos amigos Juan y Racheta Como se sienten ya no vamos o qué Si quiere ya no vamos tropares que chulas son las viejitas los hombres por las ingratas las mujeres todo el tiempo las mujeres todo el tiempo son las culpables de todo no prima y en a todas estas viejitas saludos amigo Hacienda Buenavista saludos para el DJ Romy de parte de Hacienda Buenavista eso Ernestina Casillo las viejitas son las mejores ya se yo se pregúntame a mi yo que las he escuchado perdón saludos amigo a toda la gente del álbum de Buenavista eso arriba Buenavista DJ Romy puras viejitas con Ponchito Efraín Sánchez saludos lo varón de Apodaca para nadie te quiera ahorita vamos a buscar esa canción amigo Efraín Sánchez las viejitas con Ponchito Amigo Antonio Coronado saluditos amigo Antonio bienvenido al programa de las viejitas de Ponchito puras canciones viejitas chulas preciosas hablo de canciones no se como fundan porque luego me andan confundiendo que yo soy así que soy así para acá y no no se equivoquen Clara Gutiérrez Amarrón saluditos bienvenida a las viejitas de Ponchito venga y hasta se me lo va aquí a poner ¿cuál era? ¿cuál? 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 vamos a ver ¿qué onda aquí? venga en las viejitas de Ponchito otra vez me salió por el cabaret viejita saludos amigo Miguel Zapata saluditos hoy estamos en las viejitas de Ponchito todos los sábados Iván Peña saluditos sobrino las viejitas de Ponchito puras canciones viejitas estoy hablando de canciones viejitas hasta parece que ando allá en buena vista y no me gusta bailar en la cancha me gusta bailar allá en los patios borrachate cochino borrachate cochino oí lo más oí lo más qué chula de viejita esos son los viejitas que me gustan a mí báilele vete báilele 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 porque vas para la encada y hay que bailar un saludo para todos los muchachos guapos de buena vista dice la mig la prima gallina no lo digo yo bueno lo de guapo se lo puse yo para que no van a decir que la prima gallina es mala saludos al DJ Romy aquí estamos en las viejitas con Ponchito todos los sábados pura viejita pero bonita pícale 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 viejita pero bonita báilele vete báilele báilele en las viejitas de Ponchito hoy tengo ganas de hoy tengo ganas de cambiarme de nombre hoy no más mi destino mi destino fue quererte canija hoy no más viejita pero bonita saludos amigo Martín Zabarrón saluditos aquí estamos en las viejitas de Ponchito pura canción viejita Artemio Pérez saluditos amigazo ya nos vamos nos quedamos porque ya son las 10 ¿cómo se sienten? ya te tienes pinche bote mira necesito una secretaria un secretario que me traiga cerveza pero de la tienda no de aquí de la lladera mejor un Uber ¿verdad? ¿quién se apunta para secretario o secretaria? aquí estamos en las viejitas de Ponchito no sé por qué pero me gustan mucho las viejitas bailele Betty bailele 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 así como yo le enseñé acuérdese acuérdese un saludito para el amigo Javier Martínez de parte de Alberto Adalberto de la Torre saluditos Javier Martínez nombre Javier se durmió amigo Adalberto Martín Zabarrón saluditos aquí estamos en las viejitas de Ponchito ya se durmió Javier Martínez Carmen Gaitano Carmen hoy no mal Carmen Carmen Gaitano saluditos bienvenida a las viejitas de Ponchito puras canciones viejitas chulas preciosas hoy no mal hasta parece que ando en Cerro Blanco si fue su madre hasta parece que ando en Ligada Texas Betty pastor pastor yo sé el misterio se cierra en tu vida que acabas he podido mi amor no a perder si ahora Tengo una fe en la esperanza perdida Por el mil veces que me atraje de querer Para que me caí de tus besos de tuyo Para que me caí de tus besos de amor Oiga, otra viejita buena Aquí tengo otra viejita buena, ahí se va Buenas noches, Carmen, capitán, saluditos Ahí les va otra viejita de las buenas Puras viejitas, las viejitas de Ponchito, ahí se va Venga Bueno, déjame encontraría primero ¿Qué? 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 Papá Viejita pero bonita Mucha plática, amor Viejitas pero bonitas governance Dios más perdida Qué me ha dado Así que Vejame encontraría primero Con tu vida Qué me ha dado Qué me ha dado Y me ha dado Y me ha dado Bien ¡Vamos! Por el mil veces que me ha dado como que no se oye bien eso vamos a poner otra yo soy muy feo eso hay otra viejita viejita pero bonita saluditos, saluditos, saluditos Adriana Contreras saludos viejita pero bonita viejita pero bonita saludos amigo Manuel y Racheta saluditos, saluditos amigo Juan Díaz, saluditos tómale porque se calienta el vinito Saluditos, saluditos Petrita María Petrita Zúñiga Villaseñor saluditos, saluditos Saluditos, saluditos 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 estudios salud damn salud mat salud esvous saludos saludos saludchez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yolanda Jaramillo, saluditos, saluditos. Las viejitas de Ponchito. Hoy estamos en las viejitas de Ponchito. Los sábados de viejitas con Ponchito. Deja a ver si encuentran una viejita buena. No se ve ninguna buena aquí. Una viejita buena que salga por aquí. Tómale, tómale porque ya nos vamos. Amigo Javier Martínez, te anda buscando el camarada. De la torre te anda buscando. Dice que no sé qué onda contigo. Aquí estamos en las viejitas con Ponchito. No, las viejitas de Ponchito. Vea que sí, vete. Ya se durmieron los viejitos. Nada más quedaron las viejitas de Ponchito. Che, vete. Eres gacha. Como ya sabes que ya están viejillos. Y yo no me cuento. Como sabes que están viejillos. Ya por eso abusas. Ando buscando a la viejita. Pero no encuentro ninguna. Hay una viejita. Ahí va. Que dachi. Dinero manchado con los doleños. Viejitas pero bonitas. Las viejitas de Ponchito. Amigo Lucio. Avientame en inglés, amigo Lucio. Inche, vete. Eres mala. Vete. Ya me di cuenta. No, no, no. Porque aquí está. Con mis besos que están por encima. Lo que voy a levantlear. ¡Suscríbete al canal! 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 La fuga del rojo cerrada La fuga del rojo con los tigres del norte Para Lucio Carrillo Ahorita la vamos a buscar amigo Lucio Saluditos amigo Amparo Hasta California Yo digo que aquí Pasadena Texas está más cerquita Y está igual de grande Me dio su cariño Me dio su ternura Básate conmigo Y te alegro también Tómenle porque ya nos vamos Ya me voy con las viejitas de Ponchito Yo la hago y estudio mi mujer también Tengo poñillas con niñas hermosas Una margarita y la otra Anabel Saluditos, saluditos Berta Gómez Medellín Saludos, saludos Todavía estamos aquí en las viejitas de Ponchito Puras viejitas pero bonitas Esa canción se llama Se llama el pobre feo Tómale porque ya nos vamos Tómale porque ya nos vamos Papeles Trabajo y estudio mi mujer también Y tengo por dicha dos niñas hermosas Y una margarita y la otra Anabel Venga, 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 venga Ahí la debo otra viejita Ahí la buena canción para mi primo Lucio Oigo más para mi primo Lucio Para mi amigo Lucio A ver si no me cortan el video Si me lo cortan ahí nos vemos Por culpa de Lucio Lucio Ahí estás, ¿o te fuiste? Le perdí para que veas que me borraron el video Para mi amigo Lucio hasta Matamoros, Tamaulipas Y por allá de Buenavista Mi amigo Lucio es de Buenavista Lo que pasa es que Él vive en Matamoros, Tamaulipas Ahí le va Venga Venga El carro ya se paró Y está cayendo la tarde Viejitas pero bonitas Viejitas pero bonitas Es todo amigo Lucio Ahí está todavía, ¿vale? Breselena Hernández de Cedillo Saluditos Puras viejitas Puras viejitas pero bonitas Las canciones más viejitas Vete rey de saluditos No te puedes soltar un ratito porque te vas Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con Ese es el gringo, Betty El que pidió ese corrido El gringo mexicano El gringo de Buenavista Tu reverías De saber Voy por una cerveza Un saludo en aire Casos diferentes Yo soy Hombre natural A ti Te hicieron Teniente Mas como voy a escaparme Te voy a contar Un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo De Sarmiento Los lleve a San Salvador Y así ayude al movimiento No hombre, que chula Que chula el programa de las viejitas de Ponchito Ponchito tiene suerte con tanta viejita que tiene aquí Aquí en la computadora Betty Siéntese No se vaya Nomás que se vaya a ir y va a ver Está castigada, siéntese Pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistados ¡Tamares! Como lo había prometido El rojo se desfugó El rojo Con nuestro asesino La vida Le respeto Me voy a tomar Otra Me voy a tomar Otra nomás Mi hermano Juan se fue a dormir Estás temblando Tómenle porque ya nos vamos a las diez y media Me voy Tengo permiso de estar al aire a las diez y media Le dicen al comandante Ya le quité la espoleta Ay tú si quieres volar Le dicen al comandante Que en Durango ni la de ayer Que en Durango ni la de ayer Ahí le va Viejitas pero bonitas Lorena ¿Dónde andas Lorena? Saluditos, saluditos No te vayas Te pongo falta Pierdes lo que has ganado Ahí le va Viejitas pero bonitas Ya chiquito, ya chiquito, ya chiquito Juan Luis Medrano Saluditos Un saludo para la familia ¿Qué? Oh Para la familia de Epifanio Gómez Que en paz descanse Saluditos Saluditos para la familia Gómez Medellín Saluditos Berta Gómez De parte de Poncho Díaz Saludos Aquí estamos en las viejitas de Ponchito Ahí les va otra viejita Esto se llama Mi Negra Suerte Mi Negra Suerte Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te quiero Ni por qué te quiero No sé No sé Rositas Perdición Perdición Saluditos Saludos Selvia Saludos Saludos Bienvenida al programa de las viejitas de Ponchito Prima Lupita Medrano Ya despertó Ya dormió Ya despertó Ya vino otra vez ¿Ves? Yo todavía estoy aquí Ya me voy a las diez y media Ya me voy a las diez y media Prima Gina ¿Dónde hablas prima? ¿Te fuiste o qué? ¿Vas a perder lo que has ganado? 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 Solo por quererte tanto Yo me enfiaba La perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes Ya apareció otra vez El gringo El gringo mexicano Betty ¿Sabe qué dirá? Pero yo creo que Yo creo que sí El Gato Madre Saluditos Aquí estamos todavía En las viejitas de Ponchito Puras viejitas Pero buenas A mí me gustan las viejas Pero que estén buenas Las viejitas que estén buenas Porque hay viejitas Que no están buenas Hay viejitas muy feas Hay viejitas bonitas Hay viejitas bonitas Hay viejitas buenas Hay viejitas feas Hay de todo Estoy hablando de las viejas canciones Las canciones viejitas Aquí estamos en el programa De las viejitas de Ponchito Saludos Rafael Martínez Saluditos Hoy nomás otra viejita de Ponchito Las viejitas de Ponchito ¿Voy? Tú mi cruz de dolor Se llama Esta y otra Y me voy Cerveza Rosa Marchita Rosa Marchita No que no cantaba Papi No comprendes El gritillo Yo tampoco compré en inglés No más el amigo Lucio Es el que compré en inglés Estamos en las viejitas de Ponchito Todos los sábados Pura canción viejita No te olvides del hombre Que adorarte Su anhelo ¿Qué dice Lucio? Que Pokémon Ahí le metió palabras de todo Pero ahí ya salió Saludos Saludos primo Catarino Aquí estamos en las viejitas de Ponchito Pura canción viejita Chula Preciosa Hermosa Saludos primo Catarino Díaz Usted es mi primo Consentido Primo Usted ya sabe Usted ya sabe Usted ya sabe Primo No se haga Berta Quiere la canción Sin fortuna Y sin nada No se Déjame ver A veces la puedo poner Porque ya Solo voy a poner Una más Y me voy Déjame ver Si la encuentro Por aquí Que conceda tu anhelo Y te aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Y te aumente emprenden mi amor No se puede poner Por aquí Usted fue su anhelo Hombre, qué chula canción Tú mi cruzador Mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Conceda tu anhelo No vente mi dolor Hombre, qué barbaridad Sin fortuna y sin nada Deja ver cómo sale aquí La tengo aquí con otro grupo No es con Gerardo Reyes Pero la tengo con otro grupo Pero ya saben que Va No salió Ahí va Sin fortuna y sin nada Norma Digo Berta, perdón Este No es con Gerardo Reyes Pero ahí está Berta Gómez Medellín Ahí te vas Sin fortuna y sin nada Desafiando al destino De frente Finche Panchito Nomás las empiezas Y no las terminas Y de pronto Mi suerte ha cambiado ¿Qué dice el amigo Lucio Beti? Ya nos vamos Beti Nomás esta y me voy Esta es la última Ya me voy a tomar a gusto Porque aquí me da bastante vergüenza con ustedes Aquí me hago de pico chiquito Gente impócrita Ruín Vanidosa Que de nada Le sirve el dinero Lo mismo que un pobre Lo mismo que un pobre Y su bomba es el mismo agujero Vámonos Vámonos Ya me voy con mis viejitas a otro lado El otro sábado nos vemos con más viejitas de Ponchito Me quito el sombrero Tan más poderoso Soy cabal y sincero les digo Que he labrado mi propio destino Si es uniendo la mano al amigo Vámonos Yo nunca tuve el calor de un beso Los pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí Sin ignorar el pianto No fui a la escuela Yo aprendí de gracia Para esas cosas Saludos amigos Ventura Gutiérrez Saluditos Ya nos vamos Ya nos vamos Tere Zúñiga Llegaron tarde Como la policía Hoy estamos aquí En las viejitas de Ponchito Saluditos Saluditos Tere Zúñiga Gracias por los saludos Berta Gómez De parte de Pancho Gómez Saluditos 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 Dice Pancho Gómez Para ti Berta Saludos El otro sábado El otro sábado Nos vemos aquí Primeramente Dios En las viejitas de Ponchito Puras viejitas De las que le gustan a Ponchito Saludos amigo Jaime Gómez Saluditos Con esto nos vamos Y nos retiramos Saludos El otro sábado Nos vemos en las viejitas de Ponchito Saluditos Saluditos Y ahí Estamos A ver si A ver si